esto más arriba yo creo ahí está y hacia abajo ahí está espera que se conecte hola chicas, hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Sarai Kawai ya sé que los tenía un poquito abandonados, discúlpenme, más adelante les contaré el por qué, pero ya estamos de nuevo por aquí espero que todos se encuentren muy bien, que todo vaya bien, que sus compras vayan excelentes que su negocio esté prosperando ya saben que toda la buena vibra y pues espero que estas compras que realizamos en la Ciudad de México les ayuden con ese negocio que tienen entonces yo también ya los extrañaba mucho fueron días muy difíciles, pero pues ahí vamos ahí vamos, ahí vamos entonces con toda la actitud para comenzar de nuevo en esto de las comisiones las compras y los videitos por YouTube entonces bueno, pues saluditos a Marisol que se está conectando a Etna Sandy Blue, Moño Arel Estela Daisy Nolasco, Gisela Love Miranda García Diana Pérez Zamora saluditos a todas y a todos también entonces pues bienvenidos vamos a darles espero que todas estas compras de verdad les ayuden muchísimo son compras de mayoreo en la Ciudad de México recuerden que nosotros somos comisionistas eso significa que nosotros hacemos las compras por ustedes cobrando un 20% de comisión vale, todos los precios son directo de tienda ahora sí que nuestra única ganancia es ese 20% de comisión de su total el costo del envío el costo del envío y el costo de este del embalaje corre por su cuenta para que lo tomen en cuenta vale si quieren más información mándenme Whatsapp mi Whatsapp es el 55-72-74-50-59 va de nuevo 55-72-74-50-59 va ese es mi número por si gustan que hagamos las compras este por ustedes sí discúlpenme de verdad pero ya estamos aquí y de verdad son compras muy bonitas que ya saben que tratamos de que sean pues cosas este muy vendibles para que el negocio prospere rápido va entonces al ratito les echamos chismecito para que vean este y para que se enteren de de qué pasó pero muchas gracias y qué bueno que siguen apoyándonos saluditos saluditos para todos y bueno ahorita charlamos lo primero que les quiero mostrar antes que nada es uno son unos moños estos moñitos los compré en la tienda Los Tres Hermanos que hay muchos videos de esta tienda por si gustan ustedes ir a ver qué tanta mercancía manejan en lo personal yo solamente voy por estos moños es en Plaza Venezuela que está en República de Venezuela número 52 es el local 16 y 17 y su numerito es el siguiente 55-14-52-40-61 de todos modos comprueben el número pregunten si es la tienda porque luego cambian de número y no avisan y pues no quiero que vaya a ver esta pasó algo así va entonces bueno este vean los moñitos más que nada por los nuevos modelos ya he mostrado estos moñitos pero han traído nuevos modelos por ejemplo este de Demon Slayer está muy muy padre pero ustedes si no quieren vender anime pues también venden otras cosas o sea no nada más hay anime también hay de este de princesas hay de ajolotito hay de este de Kitty entonces no nada más hay puro anime miren ya sacaron este modelo tan padre de Spy Family no me acuerdo si si se los alcancé a mostrar en un video anterior pero este modelito también está muy vendible de Spy Family trajimos algunos de las princesas vean que bonito viene de las princesitas Disney porque les digo no todos les gusta dedicarse al negocio del anime y está bien hay que tener también variedad entonces pues también pueden meter de otra cosa aquí tenemos de BTS vean las mascotas este que mostré en la foto que es el de Cinnamon Roll ja Cinnamon Roll vean que bonito viene es recuerden que es una bonita scrunchie con el moñito abajo se ve muy muy padre gracias que bueno tomen nota vayan viendo que les gusta que quieren meter en su negocio entonces ahí está este de Luna de Sailor Moon o también ya tienen de este que es de Serena Serena se llama no si si ahí está tenemos también por acá de mariposa de esta les digo ando toda mensada ya cuánto tiempo sin hacer video ya se me olvidó Shinobu vean aquí tenemos también este que es de Melody vean que bonito este no lo había visto hasta ahorita pues ya tenía tiempo que no surtía tres semanas creo sin surtir entonces todo esto pues es lo último que hemos visto de novedad en el centro igual ustedes ya lo habían visto pero apenas nos tocó a nosotros entonces vayan tomando nota miren lo de Kitty se vende muy bien es buena opción de negocio muy buena opción y finalmente de Banana Fish ahí están algunas ideas algunas opciones que tienen de monitos cuestan 15 pesos yo en el negocio las doy en 35 y se venden bien ustedes pueden darlas en 30 o 40 tal vez si son de otro estado para que les salga ah miren me faltaron estas no sé por qué no les mostré estas de Harry Potter de esta a mí me gustaría más que sacaran de las casas que fuera una de puro Gryffindor otra de puro Slytherin vean esta de Titanes Blackpink Strike Kids que también métanle mucho a esto que es lo de lo de bandas de K-pop y no nada más BTS o sea también metan otros porque luego hay chicos chicas o chicos que no les gusta y dicen no tienes otra banda pues si también se cansan no de lo mismo lo mismo lo mismo pues también tener variedad entonces bueno ahí están 15 pesitos a mayores a partir de 3 piezas pero les digo ya tiene video otras este otras compañeras tienen video ya de esta tienda por si quieren ver que más manejan entonces bueno ahí están los 3 hermanos Plaza Venezuela ok a ver vamos a ir enseñando una cosa y contestando una pregunta va a ver me pone aquí Johnny Moore hola Sara ¿dónde comprar pokis a buen precio? yo los pokis en la tienda los estoy comprando en Doxuri esto porque la caducidad es muy buena y por la variedad que tienen pero me han dicho que hay tiendas en lo que es ¿cómo se llama esta tienda? ahí por lo que es el ángel en Reforma si no mal recuerdo es ahí en Reforma hay muchas tiendas asiáticas y ahí dicen que están a muy buen precio yo la verdad como no he tenido tiempo de ir los compro en Doxuri me llegan a la puerta de mi casa como tardaron como tres días y tienen variedad compré de chocolate de fresa crunch que ese casi no los he visto en otro lado y se ve muy bonita la caja el de caramelo que es como color dorada blueberry ¿qué otro sabor tiene? crunch que es como de almendras ese también se vende mucho y creo que nada más compré de esos sabores me faltó uno tenían de Oreo ese también se vende bien cuestan 65 pesos pero si es tu primera vez comprando te hacen el 10% de descuento o sea te quedan como en 59 58 pesos para que pues tú los puedas revender yo los doy en 100 la verdad pero es el grande es el de 70 gramos da mucho como son mi naricita entonces este Doxuri creo que tiene su tienda ahí justo en por reforma así métete Doxuri D-O-K-S-U-R-I y este o si no en línea y lo padre es que aquí toda la ciudad de México creo que en estado de México y ciudad de México el envío es gratis entonces se llega a la puerta de tu casa sin pagar y aparte te hacen el 10% esto es súper bien yo compré Pocky y compré ramen entonces metan esas dos opciones el ramen también te sale a buen precio y creo que ahorita tienen descuento entonces vayan a verlo no me promociona no me paga nada pero siempre me ha gustado esta tienda por ese detalle porque también me gustaba mucho una Nisazaga no me acuerdo cómo se llama la tienda Jenny no sé qué y esa también es muy buena opción de dulce pero lo que es productos coreanos y chinos y todo esto pero el detalle es que te piden comprar por paquetes muy grandes entonces por caja y así dije no yo nada más quiero quiero por poquito nada más invertí ahorita como 1500 pesos de Doxuri entonces pues creo que es una buena opción porque si ustedes también están comenzando y no quieren comprar 30 sopas por ejemplo nada más quieren 5 o 6 pues váyanse a Doxuri esa sería mi recomendación o ir directamente a la tienda si ustedes tienen tiempo y quieren ver así precios comparar y todo porque por ejemplo en Doxuri casi no venden bebidas coreanas y eso lo he buscado mucho y creo que nada más cenizazaga pero bueno esa es una idea una opción listo vamos a seguir con las compras este gracias María en casa aquí lo estando leyendo ahorita chismeamos ese Totorito de aquí atrás lo compré en un tianguis como en 30 pesos y era original no sé si está tiene la etiqueta creo que se la quité pero es original lo compré en Chachara lo vi dije achis era cuando vendía en el navideño en el bazar navideño ahí pasé un día así de nochecita y lo vi y dije ay está bien bonito cuánto es su Totoro lo tenía y entre tantas cosas y me dice llévatelo en 30 pesos estaba medio mugrosito pero traía su etiqueta y todo dije ay me lo llevo como no pues yo sé que todo esto es caro entonces ahí ahí está el Totorito como me gusta ese Totorito estaba acá ahí está entonces bueno vamos a seguir este ahí enfrente en lo que es la plaza Venezuela que es Venezuela 42 enfrente está Adri que ustedes pues ya la conocen todas las playeras tenemos vida en el canal entonces este ahí al ladito de Adri venden estas muñequeras en 3 pesitos también es una buena opción se las recomiendo meterlas ¿por qué? porque lo pagan en 10 luego hay niños que no tienen dinero no traen nada más traen sus 10 pesitos y buscan cosas baratas entonces una muñequerita de estas es buena opción y además tiene muy buen margen de ganancia cuestan 3 pesitos y las doy en 10 entonces pues inviértanla esto yo siento que si vale la pena que si lo lo pagan sin problema porque como les digo luego no traen mucho dinero los niños y pues agarren modelos bonitos agarren modelos vendibles hay unos que son más como para niños chiquitos y otros que pues hasta los adolescentes podrían ocupar entonces agarren variedad hay de los BTS hay de Harry Potter hay de este de Demon Slayer o también cargaron nada más estos modelos pero miren de Harry Potter está este que es el de la película 1 este kawaicito así bonito este que viene así tal cual el Harry y este me los pusieron variados es para que tengan variedad en su puesto dame este que bonito entonces pues traten de tener estas variedades de muñequeras siento que es buena opción entonces bueno ahí está no nada más hay de anime hay de otras cosas pero pues yo siento que este se vende muy bien al lado de Adri que está en República de Venezuela no recuerdo el número 52 si no mal recuerdo pero ahí enfrentito de Plaza Venezuela suben las escaleras y recuerden que ahí está Playeras Adri y al ladito están las muñequeras 3 pesitos ¿va? entonces bueno ahí está luego me voy con Zombie Accesorios ya tenía un montón de tiempo que no los visitaba pero ahora sí nos tocó ir a verlos está en Plaza Colombia que está en República de Colombia número 10 ahí subiendo las escaleras es una plaza que tiene así un cristo grandotote suben las escaleras y ahí está lo que son de accesorios aquí compramos principalmente lo que son los dijes y cintas portallaves entonces vamos a mostrarles algunas cositas que compramos ahorita no se preocupen no nada más son compras de anime también compramos otras cosas entonces quédense vayan dando likes son 95 personas y solo 42 likes no les digo vayan dando like por favor me ayuda muchísimo a que el video se distribuya y llegue a más personas ¿va? entonces bueno este Zombie Accesorios veamos vemos que hay de nuevo ya saben que estas portallaves se venden bien cuestan 25 pesos no tienen el gafetito este es como para que tú le cuelgue las llaves o si tú tienes tu credencial y aparte tienes el porta el porta credencial pues se lo pongas ¿no? también para que más lo podrían ocupar pues si principalmente para las llaves ¿no? que ya tiene su entonces bueno ahí está tenemos Spy Family estos son modelitos nuevos estos estos de las Black Pink pero miren que bonito está que kawaii ay está bien bonito tenemos de Tokyo Revenger como que Tokyo Revenger se detuvo un poquito yo la verdad siento que en el negocio se detuvo pero pues ya saben que esto es por temporadas hay cosas que se venden muy bien un tiempo otras que se detienen pero luego vuelven tenemos uno de pura Anya Dragon Ball Dragon Ball también como sigue vendiendo tanto chicos como grandes luego llegan con el papá y el hijo y el papá termina comprando más Charmander aquí tenemos de Dragon Ball tiene mucha variedad como cuántos modelos tienen ahí en zombie accesorios muchos 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 si entonces si dense su vuelta tienen mucho modelo a mi me gustan mucho estos y los de Senshi entonces los dos pueden irse a dar una vueltita y ver que tanta variedad tienen y hacer su surtidito entonces bueno ahí está el de Akatsuki no puede faltar estos son algunos yo tal vez muestro otros y también estos cuestan 15 pesos 25 pesos recuerden y los dijes cuestan 15 y 12 por ejemplo los de Harry Potter cuestan 15 en la mayoría pero miren arman su collarcito porque cuesta 15 el dije y 3 la cadena 18 su collar yo los doy en 40 45 40 o 45 damos los collares los collares cuánto los damos en la tienda 40 entonces ahí está saquenle provecho porque pues también eso bueno no es tanta fría nada más se pone la cadena pero pues hay que valorar el trabajo entonces miren este de Zelda como me gusta porque trae una espadita y según yo se puede sacar si miren se puede sacar la espadita ahí está y pues ya luego se la vuelven a poner es el escudo de Zelda tienen también pues estos collarcitos que si ustedes quieren hacerlos más caché le compran una cadena todavía más acá una de acero dorado color bonito y pues se ve más caché entonces pues hay que investir en esto chicas de verdad vale mucho la pena no les miento no les miento ahorita que está que está de moda y que todavía sigue vendiendo pues hay que aprovechar miren ya les llegó dije de Melody hay de Kuromi hay estos este de Dragon Ball o sea les llegaron dije cada semana va cambiando los diges algunos se quedan algunos ya no los vuelve a traer entonces pues aprovechemos miren este de One Piece este de Pokémon aquí tenemos otros de Kuromi de Melody entonces pues échenle 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 así se puede luego lo que nos faltan son ganas para hacer las cosas pero de que están las oportunidades ahí están las oportunidades entonces bueno estos sencillitos son de 12 pesos los que son de Harry o más elaborados son los de 15 tiene las charolas divididas por precio no se preocupen entonces bueno ahí están los digesitos entonces bueno ahorita les contesto sus preguntas no se preocupen ay miren este que bonito está de Ash con el Pikachu entonces bueno a ver acá qué más hay a ver vamos a saludarlos este hola Dory no Dora Nelly perdón hola Dora cómo está cómo estás Mauricio buena noche pregunta en la central de Abastos puede encontrar chocolate americano yo no he visto americano es que yo nada más bueno nosotros somos de Catepec y en la de aquí yo no he visto así americano yo nada más en la Mercedes en la Mercedes es donde compro el Wonka y esos chocolates pero aquí en la central nunca nunca la he visto la verdad tiene rato que no vamos pero no yo no he visto no verdad Eli López hola Liz Compritas anda por aquí hola hola ay gracias Dora sí fue mi cumpleaños el 8 de agosto apenas el lunes muchas gracias por sus felicitaciones y las que me escribieron muchísimas muchísimas gracias ya un año más vieja a ver dice hola esos yo los compré en Colombia en la esquina en 15 ¿cuáles? los portallaves está bien si es en la esquina de Colombia el chiste es ver la calidad que si vengan bien hechecitos y que esto sea de acero porque si he visto unos más económicos pero estos de plástico y luego pues esos se rompen más rápido pero si es el mismo está súper bien me voy a dar una vuelta y ya les andaré chismeando entonces muchas gracias por sus felicitaciones y vamos a seguir pues les digo todos estos portallaves más bien porque no tienen la credencial son de 15 pesitos un montón de modelos nuevos ahí no tienen idea de cuánto modelo bonito les llega de Nezuko de Tangiro de este del otro pero pues estos ya los han visto ya se las saben todos estos de Sanrio que les digo yo también les recomiendo mucho meter todo esto pero vamos a ver qué más compro todo lo que son las bandas aquí en Zombie están en 20 pesos si no mal recuerdo si las bandas de Naruto aquí están en 20 pesos nada más que estas son como si fueran una estampa o cómo se dice esto no está grabado si viene como una estampa por eso son más baratas y viene más delgada la placa para que lo tomen en cuenta entonces no sé si se borre la verdad yo no manejo estas ahí si le estoy sincera yo prefiero manejarlas de 35 porque luego no falta que si se les borra me reclamen pero este pues luego los niños nada más las han una dos veces y luego las avientan por allá pues siento que está bien o sea tener variedad de precios entonces bueno déjenme ver si trajo un dije diferente que queramos ver si hay aquí hay unos dije bien bonitos de animes viejitos también luego compran o sea no se crean yo luego le dudo mucho en meter ran y así pero luego si se vende muy bien muy bien lo buscan luego más los adultos y lo pagan luego los niños no pagan porque no traen dinero pero los adultos sí entonces ahí está no puedo abrirlo le hice un buen nudo yo sé que tal vez no quieren tanto ver compras de anime pero vale la pena yo se los digo yo se los recomiendo así como los biscuits ahorita que vaya saliendo Diana Margarita en qué precio das las cintas portacredenciales en tu local en 50 50 y ya con las credenciales 80 esas no las he bajado y eso ya empezaron a bajar pero pues se sigue vendiendo bien entonces no le no le quiero bajar ahorita el precio todavía Roxana gracias por tus videos son de mucha ayuda felicidades por tu cumpleaños ay gracias 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 te amo jeje yo también los amo mucho ya los extrañaba ya los extrañaba harto miren vean este de Kitty es nuevo bueno yo no lo haya visto el de Inuyasha de los caballeros del zodiaco sobre sobre todo este este como lo vendo yo en el negocio este de Titanes se vende muy bien tanto niñ tanto chicas como chicos se lo llevan entonces bueno ahí están los dijecitos de 12 pesitos salen su collar en 15 y denlo en 40 listo aquí voy poniendo mis notitas acomodadas para que al rato no se me esponje Toño que ya hice un revoltijo los Wonka en la Merced están en 45 si 45 no 45 porque yo los doy en 95 si en 45 están los Wonka como que no ha sido ah si no fuiste la otra vez ah pero ya te llevé una vez fuimos juntos pero en su tiempo estuvieron estaban en 45 están en 45 ahí en la Merced los Wonka tengo video vayan a verlo pónganle dulces americanos a la kawai seguramente les sale y les muestro que compré en la Merced ya algunas cosas varían pero el Wonka siempre está ahí en esa tienda entonces vamos a ver que más donde quiera ya se los mostré así los mostré estos los de Akimakura se llaman los compré en Harry Rock Harry Rock está en República de Colombia número 25 en la Plaza San Antonio frente a los póster de Lori Robert vale ahí compré estos que son las almohadas estas almohadotas que que traen este que trae este sublimado vean aquí les viene como viene la la almohada de estas almohadas largas y bueno no entiendo o sea un lado es una y del otro es otra miren vienen estas dos imágenes y pues viene así tal cual o sea uno la tiene que rellenar para venderla por eso yo siento que son un poco más caras tú compras tu relleno no sé en la Parisina o donde tú gustes tal vez en el mismo centro ahí en la zona donde venden todo lo de mercería yo me imagino que también tienen este relleno y ya pues ustedes las venden esta cuánto costó amor grande 190 que no vienen las medidas no viene la medida pero si se ve grandecita me viene así la bolsa y se ve grande y la chica ajá y la chica costó 100 o qué 100 100 la chica y 190 la grande esta es la chica o sea vamos a comparar un poquito el tamaño son las que no sé no sé si se aprecie porque finalmente es a lo largo tendremos que abrirla es más angostita y más corta no vienen las medidas pero bueno ahí está como viene la forma de la de la almohada pero pues tomen en cuenta cuánto les va a salir su relleno yo si las voy a vender estoy pensando dónde comprar el relleno porque una son o sin relleno y que ellos lo busquen pues si también podré hacer para no tener ahí bien grande toda la almohada y que ocupe mucho espacio en el local miren este Kakashi sexy Kakashi sexy el Tanjiro Tanjiro sexy los ponen bien sexy mira qué otro compraste compraste este de la de Shingeki mi casa mi casa así no no manches de Kakashi compraste dos y otros para la clienta y este de Hinata cuántos modelos tenían si tenían muchos sí tengo un catarro grande estos los elegiste tú sí pero hay que tardan en los que los encuentran luego no hay el modelo eso es con bastante tiempo para que elijas el modelo que te gusta entonces bueno esos fueron en Harry Rock por si quieren meterlo pues también a ver vamos a ver el relleno a buen precio lo consiguen en la calle donde sale el Metrobús y está el Banco Azteca hay casi por circunvalación circunvalación creo circunvalación con valención ok hay que irlo a buscar porque sí yo siento que sí me lo van a pedir no sé porque en la Parisina sí está pues yo yo hago figuritas esos de Amigurumi y si sale no sale tan económico pero también hay que poner las cosas sobre la mesa o sea esos cuántos los dan entonces ahorita les cuenta el chismecito por dónde está el Metro Pino Suárez por dónde está el Metro Pino Suárez ah que por el Metro Pino Suárez ah está el Pino Suárez sí está retiradín entonces bueno a ver de qué tamaño son las almohadas es que no vienen las medidas pero según esto esta almohada que es la grande es la de tamaño humano es la almohada total pero sí no vienen las medidas les debo la medida yo pensé que iba a venir aquí en la en la esta sí y no no viene igual y este no tiene ninguna ahí de muestra o algo tienen unas ahí afuera tienen unas afuera para que las vean y se convenzan ajá son más de 18 eh algunos siento que sí no pues quién sabe o si son más de 18 si vienen muy sensuales en las almohadas que todas son más de 18 o había modelos como para niños hay unos más vestidos que ellos es como la Shinomo por ejemplo la Shinomo viene pues pues algo o sea si vienen acá medio incitadoras entonces no si los Dakimakura no están dirigidas a niños pues igual a adolescentes sí pero a niños no Moraima Rodríguez hola bienvenida a tu primer en vivo entonces bueno vamos a seguir vamos a seguir algo que no sea anime para que no se me desesperen a ver las pijamas los stickers de Pedro vámonos con unas pijamitas ya saben que esto es las vendo super ¿vale? pero este ¿de dónde es? de igual de ahí de las costaron 15 pesos ¿no nos compraste uno? no ¿y los demás son los que no encontré? sí ahí tiene que ser ok vámonos porque ese venía vale vámonos con Flower Clothing Shop que se encuentra en calle Lecumberri número 32 es el local 4 ya tenemos video también Plaza Camila vayan a verlo y este y este y bueno numerito de de Flower Clothing Shop 55 54 52 51 39 mándenles mensaje ellos los agregan a un grupo de Whatsapp y van subiendo lo que tienen disponible les llegó una pijama dos pijamas de los Minions nueva déjenme ver si se las puedo mostrar y están padrísimas ay ya se murió mi celular porque tengo la mala costumbre de no cargarlo pero son de los Minions están bonitas tienen así sus ojitos el chorcito azul están padres y dicen que les van a llegar más modelos igual ya les llegó modelo para niña estas pijamas las dobles que son estas pijamitas preciosas ya les llegó también para niños bueno para edades más chiquitas para niña por ejemplo creo que les llegó de 6 y de 8 años porque esta es un Italia y es para adulto entonces vayan a ver todo lo nuevo que les llega a esta tienda y si van díganles que van de parte del canal eso me ayuda muchísimo a que me inviten de nuevo a grabar y puedan ustedes actualizarse bueno estas pijamitas ya las conocen son las dos piezas este viene el top y lo que es el short miren esta de Kuromi que bonita yo las vendo super bien las vendo muy bien en el local te cuestan 105 y 95 yo las doy en 200 parejo entonces miren esta es de Luna de Sailor Moon ya las han visto y si no vayan a mi video a verlas quiero mostrarles algunos modelitos que traje yo aparte de los de Sanrio traje uno de Mimi viene bien bonito el short porque viene así de bolitas y la Mimi viene así bordadita vean los detalles de la carita bordado y todo y trae su moño rosa igual se ve muy bonito las pijamas recuerden que son de Flower Clothing Shum Plaza Camila que está en Lecumberry Lecumberry número 32 local 4 pero si porfis y van o mandan mensaje digan que van de parte de Zara vean que bonita está esta de Wonder Woman viene el short así con sus estrellitas y así el símbolo para que vean que no nada más es que nada más traes de Kuromi y de Melody no también traemos otros modelitos vean estas por ejemplo de de Cerdito entonces anímense ellos son los fabricantes ah miren también compré esta de Zulia ahí está el Zulia esta también se acaba bien rápido manda el mensaje y les mandan el catálogo pero no nada más manejan de estas también manejan lo que es las pijamas con short y tirantes sencillas desde 55 pesos no hay excusas para no iniciar tu negocio todo esto se vende bien el chiste es que demos precios justos tampoco se trata de dar muy caro pero tampoco de que regalen las cosas y se hagan competencia injusta no porque luego me ha tocado ver que uno publica sus pijamas en 200 y otro lo suben en 130 dices no manches tu ganancia nada son 25 pesos no manches valoremos un poquito más el trabajo ahorita les digo de los stickers de anime ahorita les cuento el chisme entonces el numerito de flower clothing shop es 55 54 52 51 39 ahí va de nuevo 55 55 54 54 52 51 39 recuerden que este video se está grabando en vivo por eso no está apareciéndoles la información pero de todos modos ya me voy a dar el tiempo para editar videos y hacer más este más cosas así las pijamas igual tienen de pantalón largo pero no es peluchona esta de tela delgada este pero también viene el pantalón sublimado viene muy bonito muy bonito bueno no sublimado más bien con este ¿cómo se llama? no sublimado el pantalón es este estampado y viene con una también tienen la opción de que te viene la blusa con tirantes el pantalón y el short o sea vienen tres en uno entonces está súper bien ahorita los leo también si les voy a contar esos stickers de mi hermano de miau miau con pritas ¿qué más? este pues estas bolsas de acá vamos a ver las medias estas también siento que es una muy buena opción de negocio las medias de si ustedes venden ropa estilo y gear pues estas medias no pueden faltar les cuestan 35 pesos las medias de red las de mejor calidad son las maúya pueden conseguir más baratas en otros lados pero la verdad la calidad de las maúya y el simple hecho del logo pues ya vende se encuentran yo voy a república de venezuela número 45 tiene muchas cursales maúya yo creo que en el centro mínimo hay un asco para que ustedes encuentren la que más les gusta donde las atiendan mejor donde vean que hay más variedad a mí me gusta mucho en esta por el trato la verdad pero bueno ahí está y bueno aquí estas medias recuerden que son cuatro tamaños diferentes va la A que es la que tiene mayor abertura hasta la letra esta es la B ahí está A, B C y la B que es la más la más la más pegadita ahí está 35 pesos y también venden de figuras hay de calaveras de telarañas de flores esas están creo que en 40 entonces vayan por sus medias al maúya esas no pueden faltar en su negocio porque si se llevan la falda casi siempre se llevan unas medias también fuimos a lo que es playeras Leo playeras Leo se encuentra en Lecumberri número 30 en donde está Meche es una plaza ahí al fondo está Meche en la mera entrada hay un playeras Leo ahí tienen algunas en lo personal a mí me gusta más ir a Plaza Damas porque hay más variedad de modelos entonces este también pueden irse a Plaza Damas que está en San Antonio Tomatlan número 10 el local es el 5 o 6 si no mal recuerdo además se falta más y más compras entonces bueno les voy a mostrar los modelitos disponibles estas playeras 127 personas qué buena onda yo pensé que íbamos a hacer menos porque es miércoles pero vayan dando like me ayuda que llegue a más personas entonces bueno les muestro los modelitos de estas playeras estas playeras siento que son una buena opción de negocio porque están baratas cuestan 40 la Unitaya y la XL 43 pesos o sea fíjense es buen negocio número de esta tienda de playeras Leo 55 44 75 58 86 surten pedidos foráneos entonces bueno ahí les van algunos modelitos de blusitas ahí tenemos una de la Kitty la verdad las tallas si vienen reducidas o sea una Unitaya es para una adolescente de 12 14 años y la XL es para máximo unos 16 o sea tristemente las tallas si vienen muy chicas deberían de hacer una XXXL vean esta de Totorito me pidieron del Bad Bunny ahí está el Bad Bunny porque vende lo que venda hay que comprarlo aunque a uno no le guste ahí está vean del One Piece de la Kuromi a una talla grande si le queda la maulla pero a una aquí se genó que crees que yo una vez ya usé de estas y si me quedaron bien pero compré una de brillitos las de red nunca las he probado vean esta de BTS de la Melody de los chicos si nada más quieren de los chicos no les gustan las mascotas ahí están entonces o sea está muy buen precio siento que es una buena opción nada más fíjense que vengan bien las playeras tómense el tiempo de revisar que no vengan sucias que no traigan algún detallito vamos a acomodarlas y ahorita les seguimos a ver vamos a leerlos Chayín dice vamos a cocinar saluditos manita este vayan a su canal suscríbanse y hace recetas es una vecinita mía que hace recetas bien buenas si a ustedes les gusta cocinar o aunque no les guste pero quieren aprender váyanse al canal de verdad está bien bonito y con recetas bien sabrosas y fáciles de hacer entonces vayan y suscríbanse a su canal vamos a ver fui el like 90 muchas gracias angelita corazón entonces bueno vamos a ver que más que más híjole hay más hay más playeras hay más playeras ya las separaste las pusiste por separado están por pedido entonces déjame te las acomodo a ver ayúdame no voy a es que él las pide y las acomodo no se las vaya yo a juntar ok vamos a ver que más miren estas de harry de harry potter como vende como vende el harry vean que bonita están las princesas darks 40 y 43 pesos las pueden dar en 80 85 y se venden bien ya si quieren en 100 pues ya depende que tan rápido quieren que se les mueva unas son telas más delgaditas que otras miren esta de stitch se siente más fresquita hay los cohetes ya anda la tronadera de cohetes lo malo es que mi perro se pone todo nervioso ahí está están bonitas verdad les gusta les gusta que tal que tal que piensan o sea la verdad tampoco es que digas uff super calidad me va a durar un montón de tiempo no o sea yo siento que con el tiempo ya se van a ir pues despintando la verdad pero si duran o sea si duran yo creo que no les van a no se las van a ir a reclamar tampoco la primera puesta si tampoco la primera puesta ya va a estar ahí toda despintada no Karina Zarate hola Sara tarde pero ya estoy disfrutando de un video muchas gracias bienvenidas bienvenidas entonces bueno ahí están unas vamos a ver que otras ya nada más me falta una más ya las guardaste las otras igual que no si son playeras igual que si bueno vienen así acomodadas yo te las estoy acomodando tal cual te las dieron miren que bonita playera las de Sailor Moon están bien chicas miren que hermosas están la de Nezuko las de los BTS la de la ay como se llama esta se me fue el nombre ganado ya me las tengo que aprender entonces va Patricia Salcedo me tocó en vivo saludos desde Madero Tamaulipas saluditas saluditas y bienvenida para saber si salen buenas ay 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 ya has metido de las licras que venden ahí en Leo para saber si salen buenas nunca las he metido si ves que siento que se me tardarían un poquito más están muy bonitas pero la verdad si no las he metido no sabría decir talien ya las ha comprado con los chismes y salen buenas se ven de buena calidad pero no sé si al ponerse las estiren mucho y se deformen la figura la verdad ok Diana Margarita en playeras Leo el corte para hombres sigue siendo sin mangas si es el único corte que manejan sin mangas no sé deberán de hacer más playeras para hombres con mangas más grandes no sé por qué no las hacen hola Sarita tendrás mochilas a la venta en el negocio si tengo mochilas este de las de si de las de anime de anime y también compré unas kawais compré de panda y eso en mochilas originales para tener variedad para tener más variedad ahí en el negocio que luego cada cosa que piden no sé si mostrar también estas ya son de es que estas son puras blancas ¿por qué pediste puras blanquitas? ¿qué crees que no te ven que se lo diga? en XL como dice hay problemas que a lo mejor dan más hay más hay más playeritas pero aquí no está bien escaso ok a ver es que estas son este se repiten algunos modelos de las que vimos entonces si quieres para que no te las mueva estas las vamos a acomodar así ya está ya está eso es todo de playeras de O aquí ya les están chismeando a ver Fernando dice yo ya compré las licras pero no estiran es para gente muy delgada si luego si estás haciendo un ejercicio con ellas uno si quiere que estiren ¿no? Lorena ¿sabes dónde comprar papel para envolver regalo con las 3B? a mí me gusta mucho comprarlo porque siento que tienen variedad y está bonito y es de buena calidad ahí en Plaza Army que está en Peña y Peña número 44 ahí es la única tienda donde venden ese papel y está bien bonito tienen muchos diseños porque también tienen papel craft papel de regalo con figuras y bien ordenado dependiendo el evento y viene muy bonito tal vez esté más barato en mesones y eso pero si estás por Peña y Peña yo siento que esa es una buena opción ahí está vale vale ¿dónde puedo comprar mochilas a buen precio? es que depende de qué tipo de mochilas quieras o sea por ejemplo las de anime yo las compro en Aztecas 17 Aztecas 6 o Aztecas 17 Aztecas 6 ¿no? ¿qué es novedades Tony? así buscan en YouTube novedades Tony Anemonix tiene recorrido y ahí están bien padres las mochilas y están en 170 pero no sé qué estilo quieras si quieres algunas coreanas si quieres originales depende mucho es que hay mucha variedad de mochilas mucha mucha variedad si tienes al centro voy a darse una buena vuelta para comparar precios Vania tiene una duda más arriba Vania Vania ¿sabes dónde puedo conseguir bolsas para envío? ¿cómo? bolsas para envío ¿cómo? ¿cómo? es que no entendí o sea ¿cómo para regalo o como para envío? porque según yo FedEx ya solo son cajas hoy os te dan la bolsita que si quieres echar algo pequeño muy bien muy bien ahorita les leo vamos a ver qué más vámonos con Tienda Anime Tienda Anime se encuentra en República de Venezuela número 27 es entre Argentina y el Carmen República de Venezuela número 27 es un local chiquito afuera tienen colgadas varias cositas de anime y ahí entran y encuentran varias cosas número de tienda anime 5548 55 0704 5548 55 0704 no se preocupen el video va a quedar guardado para que ustedes si se perdieron a algo llegaron después puedan repetirlo aquí es donde más barato he comprado estos botones los fotobotones aquí cuestan 50 la docena vean qué bonitos vienen porque además traen un efecto como como brilloso y vienen bien hechicitos los botones que además vienen así para que ya nada más los cuelgas y vendas entonces compré estos de BTS que ahorita ya nada más quieren de los chicos ya casi no tienen de las mascotas de STRIKE KIDS y de BLACKPINK aquí están estos no traen el efecto estos son la mate ahí están y también compré estos llaveritos que nada más me encargaron de ciertos modelos me cuestan 10 pesitos me encargaron de KIMETSU de BTS de SPY FAMILY de BLACKPINK STRIKE KIDS 10 pesitos estos llaveritos para darlos en 20 se venden bien en este de SPY FAMILY ahorita esta semana que es la que empezamos otra vez con las compras que creo que nada más me dediqué a comprar en lo que es Colombia ahorita les cuento el por qué pero esta y la otra semana yo creo que nada más nos vamos a dedicar a compras de anime la siguiente de esa ya vamos a regresar a la normalidad que compramos en PEN y todo pero bueno ahorita es puro anime la mayoría la mayoría pero espero que me sigan apoyando los BTS BTS ¿están albureando o qué? a ver ahí está si dan sobres no yo que sepa si que Fedex te dan un sobre por si quieres enviar porque bolsas muy pequeñas te la tiene que dar la paquetería Anemonix acaba de subir videos de mochilas kawaii coreanas yo en lo personal las coreanas las consigo a muy buen precio en plaza pasaje tepito ahí o también en novedades importaciones lianly perdón importaciones lianly ahí también tienen muy buenas mochilas y a muy buen precio porque son importadores directos pero comparen precios igual y pueden ir y también ir al lugar de Anemonix y preguntar en cuánto están comparar y comprar el mejor precio va Ailana Pizano hola bienvenida primera vez en un en vivo me encantan tus videos muchas gracias Everito donde venden figuras de anime en Isasaga en Isasaga es donde hemos visto que están a mejor precio váyanse a Isasaga no me acuerdo si es la 89 la 37 pero en una de estas dos es donde están las figuras al mejor precio creo que es la 89 piso 16 si no mal recuerdo corríjanme quien sepa pásenos el chisme has visto mosquitero retractil es ese que ponen en las cortinas y en las puertas en tendas llegó apenas mosquitero bueno como mosquitero para las puertitas a ver vale vale hola a todos youtube me odia y nunca me avisa de sus transmisiones pero aquí estás carmina bautista bienvenida píquenle a la campanita si píquenle a su campanita o sea aquí abajo del canal aquí abajito les aparece una campana del lado de suscribirse al ladito está una campanita píquenle y que les aparezca siempre cuando subimos video entonces bueno ahí está que más que más quieren ver estas bolsitas que como nos gustan bueno antes de las bolsitas déjenme ver que más tenemos por aquí yo creo que nos vamos con meche con meche meche mana tienes cara de super cansancio no es de cansancio no estoy cansada hasta eso no estoy cansada tú estás cansada tú a alguien se me ven unas ojerotas no pero todo bien todo bien todo bien vamos a ver plaza lecumberri número 30 lecumberri 30 local 11 vamos a mostrarle los que compré todo esto en meche con su numerito es el 55 29 96 38 09 ahí está meche entonces quiero mostrarles ayúdame amor en esta si me vas a tener que ayudar a pasarme cosas tenemos algunas chamarras déjenme ver estas de cuánto es eso vamos viendo ahorita el precio porque no nada más son chamarras también son capas no voy a pedirle nota ok es que estas chamarras cuánto salieron 160 no 115 115 ya me había asustado dije no pero son de 160 son de 115 estas sudaderas pero miren qué bonitas vienen porque viene así tal cual y el gorro viene por adentro forrado de color y además también la manga viene con su con su estampado muy buena calidad en sudaderas hay con meche para que se den su vuelta 110 pesos 110 les dije 115 115 perdón vamos a irles mostrando algunas de las que compramos compré también esta de las nubecitas y arriba el gorro viene rojo es que meche la verdad cuando manda hacer algo lo manda hacer de la mejor manera posible o sea le quedan muy bonitas las cosas trata de hacerlas de buena calidad entonces vayan y compren esta de ¿cómo se llama este? de Minato miren la de Sailor Moon muy bonita viene aquí así con sus manguitas también estampadas digo este si estampado y el gorrito amarillo o sea como que combine digo que si le si le invierte más a esto algunas traten de llevar siempre su bolsa porque ya no dan bolsa hay muchos locales que ya no dan bolsa es para que lo tomen en cuenta miren la de los titanes que bonita viene las tallas es unita ya yo siento que le queda adolescentes ya a ti te quedará si te queda bien verdad pero un poquito apretada ajustada o si bien es como la que tenemos la que tienes del dragón verdad no si les queda bien adolescente y grande tampoco que esté tan llenito ya llenito yo creo que si ya queda apretada ajustada a eso si le convendría más una talla extra grande esta es una talla vean tenemos esta de Itachi ahorita tal vez por el calor no se venden tanto como en la temporada de diciembre pero se venden o sea yo en el negocio tengo y si las vendo si te queda bien verdad bueno esta de Shingeki la de Rengoku están padres les digo que vienen bonitas creo que esta ya se repite esta de la de Shingeki listo entonces bueno ahí está alguien donó Berito Rodríguez muchas gracias ya cuánto tiempo sin donaciones muchas gracias Berito chula un abrazote ya más bien cuántos sin hacer videos Patricia ¿qué tallas son las sudaderas? ah bueno ya unita ya Bania Morales muchas gracias Vic Luna ah ok Vic Luna nos escribe hola Bania Morales soy recolectora y en las papeleras que están pegadas a esta saga venden sobres para envío son de papel y son los que correos de México te acepta espero te sirva el dato sí pero para correos es que como nunca siempre mandamos por FedEx y cajas la verdad si no no sabía decirte pero que bueno ahí está un dato ok Sarita en tu negocio metes juguetes en diciembre y donde los compras si ahorita no porque apenas vamos pero si pienso meter cuando sea diciembre pero todavía lo estoy pensando si meter juguete económico o juguete más llamativo como para adolescente o sea como llaveros figuras de anime no tengo vida todavía económicas con luces si verdad lo de luz lo de luz yo creo que se lo va a meter en diciembre hay al negocio y mucho peluche aunque no lo crean también el peluche vende bien yo dije que no y si si vende bien pero ese lo compraría yo en todo lo que es este callejón y lo que es este como se llama donde el asesoramiento Joaquín Herrera ahí también venden mucho juguete en Dorsey pero en diciembre es un desastre está súper fue el centro ya es comprando como por octubre el juguete ok vamos a seguir ahorita lo sigo leyendo que más compramos con Meche con Meche también compramos estos que no sé si ya se los había mostrado bueno son estos que es para ponerse el kimono de nezuko este les cuesta la faja larga 60 y la faja corta 55 este es para que uno se la amarre viene muy bonita es sublimada esta sí es sublimada ahí está o la chica viene así esta sí viene en tamaño cintura súper delgada entonces ahí está como para niña vienen los kimonos todos los kimonos yo se los recomiendo yo se los recomiendo comprar aquí el que es el de niño el de también el de adulto aquí está también muy muy bonito están bien hechos están bien estampados todo eso tienen que tomarlo en cuenta porque pueden que encuentren uno más barato pero el estampado está feo está manchado entonces todo eso fíjense aquí este es el de niño y cuestan 135 pesos los kimonos no pueden faltar en su negocio hay de tomioca hay de shinobu hay de tanjiro entonces bueno ahí está vean qué bonito viene el color esto fíjense mucho porque luego hay unos que vienen como en verde y rosa y no se ven bonitos este sí se ve chido vean 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 qué más qué más tenemos estética chayín hola manita felicidades por tu cumpleaños un abrazo muchas gracias fue lunes fue el día lunes me la pasé bien bonito me hicieron ahí este festejo ahí con mi con mis papás y Liz Comprita subió video por si quieren ir a ver el chisme de cómo estuvo la celebración ok si ustedes quieren capa de Harry para niño aquí en Modas Meches está el lugar 150 pesos pero vean la calidad y el precio está chido porque pues realmente luego están bien caras en otros lados 150 aquí viene con el sombrerito de color viene de adentro aquí color verde viene con su portavarita y viene este con el diseño como se ha bordado y vienen de buen tamaño viene con su gorro muy muy bonito entonces ahí tienen lo que es la capa de Harry Potter y la tienen de las de las de las dos casas no me acuerdo si también tienen de las otras dos que no se venden mucho que es Huffo Puff y los que casi no se venden es Huffo Puff y este Revenclo tienen que tener en el negocio pero por ejemplo tienen cuatro de Gryffindor cuatro de Slytherin y una y una entonces ahí está hay más modelos de de cuáles de capas de niño y bueno también tenemos lo que es la sudadera de Kakashi 155 esta del Kakashi viene así como si fuera su chalequito y también viene bordada vean el el detalle aquí también vienen muy bien o el puro chaleco el puro chaleco les cuesta 140 nada más quieren el chaleco también viene muy bien hecho muy bonito y finalmente también estas que como se venden que son las Jumpers estas cuestan 160 pero recuerden que la calidad es excelente mordaditas y todo como les gusta este estilo el problema es que luego no les quedan luego cuando van al local y se las prueban luego no les quedan entonces si tratan de que se las prueben ahí en el local para que pues se vayan bien convencidos a las chicas les quedan muy bien pero a los chicos luego no les quedan ah estas de One Piece esta no la había visto miren que padre está viene así en la parte de atrás y viene así en la parte de enfrente One Piece se ven muy padres el estilo así como que muy muy como escolar muy de vaselina o no está bonito vean este de Shingeku también como se ven este de Tokyo Revengers ah de Tokyo Revengers también aquí está vean la de Tokyo que bonita bien bordadita con mucho detalle los colores les digo que Meche si se esfuerza un montón con sus modelos entonces bueno estas son algunas hay de Strike Kids también de BTS ay no manches esta no la había visto de Blackpink o de que es esta ah no es de BTS en rosa también se ve bonita miren y atrás se ve bien bonita o la de Dragon Ball entonces bueno ahí está compramos de todas pero hoy tengo un desorden ayúdame te las voy pasando y las vas hablando va mientras vamos a leer sus comentarios Gisela usará cuadernos de Kimetsu sabes en donde puedo encontrar ahora me pidieron pero no recuerdo con quiénes los vi esos creo que son nada más ahí en mesones no me acuerdo cómo se llama la tienda no me acuerdo pero esa la muestra mucho Lau novedades Lau creo y ahí las ahí las encuentran ahí están los cuadernos creo que es el lugar donde más barata las he visto esas libretas porque alguien no las fabrica fabriquenlas y vendanlas a buen precio un negocio ahorita un lugar en el centro donde vendan pines metálicos como para decorar la ropa mochila o parches lo que son los parches esos los compro ahí en el hijo de la guisota al fondo ahí tienen muchos parches bonitos lo que son este pines es que nada más he visto de anime ahí en zombie accesorios ahí tienen mucho pin están en 15 ¿ya está agotado? no me digas eso es que por la temporada ¿verdad? es el único lugar donde he visto pines otra cosa donde pueda haber negocio metan pines si es que casi en otro lado no alguien más sabe dónde pónganlo aquí en los comentarios ayúdenos ayúdenos a encontrar ah ya ven chacharitas Beto que es ahí en mesones también yo creo que en San Ciprián a ver en San Ciprián ahí es búscalo como los hermanos San Ciprián ¿cómo se llamaba esta tienda? ya tiene mucho tiempo que no voy a San Ciprián pero ahí en San Ciprián también hay una tienda que tiene mucho mucha variedad perdón pensé que ya había se acababa no, solo te he hecho todo eso ay si es cierto falta un buen ¿cómo se llamaba esta tienda? novedades Kevin novedades Kevin así búscalo en Facebook y ahí están las fotos y todo ahí está ah ya ven en San Ciprián sí están las libretas de Nezuco pero están como cinco pesos más arriba ahí están ahí están Eli Los Gemelos es la otra que también está ahí en San Ciprián la dirección de Modas Meche es Lecumberri número 30 local 11 entonces bueno vamos a ver qué más qué más tenemos las toallas y las cobijitas esta de aquí no nos falta mucho no nos falta mucho ¿cómo van? a ver Lía Samara se encuentra en Lecumberri 46 local 15 va Lecumberri 46 local 15 es Plaza Palladium y el número de Lía Samara 55 19 26 32 66 que nunca me contestó me mandé mensaje y jamás me contestaron ah me contestó su hermano pero tenga mucha paciencia si no estás el número pueden marcar también al 55 13 79 15 63 entonces bueno todas las frazadas aquí cuestan todavía todavía están en 150 si 150 la individual y 250 la matrimonial pero no manchen están bien bonitas siempre que que voy a surtir al centro les recomiendo mucho meter estas cubitas se siguen vendiendo harto y en diciembre van a ser la sensación no sé si se alcanzan a ver esta bien grande esta es la matrimonial no sé no sé no sé ganas de Harry que bonita no sé cómo mostrárselas y está bien bonita es que si viene bien enorme muy bien grande está bien bonita es que esta es la matrimonial 250 viene bonita la tela vienen bonitos los diseños vean esta por ejemplo es de los pilares no se alcanza a ver bueno pero lo que quiero que observen es la calidad de la del dibujo o sea la calidad es muy buena es que me pasaste puras grandes no pasan menos chicas porque no se alcanzan a ver en el vídeo miren esta qué bonita está estas son individuales estas si se van a alcanzar a ver lo mejor 150 estas yo las doy en 300 las matrimoniales no las he metido en el negocio pero si lo quiero hacer hay de harry potter hay de demon slayer hay de nezuko luego hay modelos que ya les enseñé pero esta está muy padre viene nezuko con tangiro el jabalí la mariposa el tomioca alguna otra que quieras mostrar así novedosa no me acuerdo esta es de spy family la de spy family la de las mascotas de los bts ven que bonita viene spy family creo que ya les había mostrado una pero miren entonces bueno se me olvidó encargarte de ajolote ya no tengo de ajolote la de ajolote se me acabó está bonita bueno vean vean que bonita está entonces bueno esas son las frazadas tengo más modelos pero tardaríamos mucho en mostrárselas pero las toallas también sigan comprando las toallas están en 115 si 115 miren esta de titanes también se vende bien para que ustedes metan en su negocio esa de kuromi no la haya visto a ver vean este modelito de kuromi que bonito está así bien dark bien emo nuestra época emo déjame ver qué más hay de death knots de death knots ahí está vean esta vean qué bonita viene ahí está entonces bueno son algunos modelitos para que ustedes también metan en su negocio a ver chismeamos tantito en lo que trata de acomodarlo qué es eso de allá pero no es novedad a ver pues ah son las de pájaro ¿no? y estas de acá esas son las de Mieyan esas sí las quiero mostrar pero veamos a chismear un rato Beris Castilla Sarita ¿dónde compraste tu Totoro de fondo? me encantó en un tianguis les digo que lo compré en un bazar navideño como en 30 pesos no me acuerdo 30, 25 y era original traía sus etiquetas no sé por qué se las quité pero miren qué bonito viene el Totorito luego así pasa que en la chacharita encontramos que son bien bonitas ¿verdad? Totorito muy chiquito ahí se movió ¿dónde comprar las maxisudaderas que se pusieron de moda? o sea las he visto mucho en el canal de ajá en el canal de novedades Lau si no mal recuerdo y Menari no me acuerdo si la calle se llama Luna Vicario donde ven esas chamarras y me parece que la tienda que está en la entrada antes de ir a Samara la farsada individual está en 140 sería cuestión de checar calidad y también del color porque luego hay unas que vienen muy decoloradas decoloradas entonces traten de fijarse que venga bien el color a mí por eso me gusta un poquito más en la Samara la verdad pero en esa tienda también las de 140 la que dice que está en la entrada una vez compré una de Sailor muy bien bonita pero de ahí en fuera luego cuando paso casi no hay modelos Rosa gracias por contestar por Whatsapp es un gusto aunque no han sido los mejores días que he tenido trato siempre de estar al pendiente va Dulce feliz cumpleaños atrasado vi tu video de tu fiesta y se ve que te la pasaste súper me encantan tus videos ya que me han servido mucho para realizar mis compras muchas gracias Dulce Martínez muchas muchas gracias y bueno vamos a ver qué más como en cuánto estará la capa de Akatsuki tamaño de adulto me acuerdo si está en 140 140 150 hay con meche pero es tamaño adulto pero no está tan larga si quieres como por talla esa las compro en pájaro ahí viene talla mediana grande y extra grande esa es por largo y ahí están como en 150 160 170 la más cara que es la largota esa es para uno de uno o dos metros entonces va 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 venme pasando una bolsita si quieres la de las millán millán la dirección de las trazadas es Lecumberri 46 local 15 plaza Palladium abren como a las 10 y media para que no se vean tan temprano y este pues vayas a echar antes un tamalo o algo entonces a ver millán no manches si tiene un montón de sudaderas pero todas son de que te dieron son tirando de lo clásico bueno vamos a ver las sudaderas aquí ya me costaron extra 135 sublimadas 130 algunos modelitos de estas sudaderas aquí se los voy a estar mostrando en este de los titanes estas son las sublimadas estas son las de 130 dragón ball vienen de muy buen tamaño estas sudaderas es lo que me gusta el tamaño de estas viene muy bonito estas son las extras estas son las jumbo perdón estas son de 135 esto se me hizo más sencillita dama te las paso ponlas ahí en el sillón no las quiero mezclar mira esta me faltó ay miren esta que padre está están muy bonitos los modelos muy bonitos los modelos están baratas yo todo lo que era sudadera al lado y casi todo en 250 entonces pues se le está sacando bien ahí está esta preciosa esta de nezuco creo que te salió más barata esta de nezuco estaba en 125 miren que bonita me encargaron esta me la encargó la clienta tal cual era este modelo que vienen los dos naruto y hinata otra de naruto aquí viene en toda la banda esta de litachis miren esta de ania que bonita la de ania hay un modelo que tiene más carna ah por qué las estras creo que la de esa la de la parte de atrás esa no entonces no es esa de litachis no ya vi cual dices esta de acá que viene sublimada de los dos lados no esta es la de 135 si porque viene sublimada de todo pues esta es más caro bonita la parte de atrás también viene bonita y finalmente esta que es la pura como si fuera el traje de nezuco ahí está son las sudaderas que compramos ahí en Millán que está en Lecumberri 32 interior que es local 6 va numerito de Millán 55 63 35 48 73 siempre comprueben que si está el número porque luego ya no trabajan ahí y así etcétera siempre comprueben y no depositan hasta que pues vean las cosas que les manden fotos o algo va entonces bueno vamos a ver que aquí me dio mucho calor vamos a ver que hay de chismecito Marisela Albarrán hola Sariuk saludos donde tú compras donde tú compras encuentro cosas del Candy Candy y Sandy Bell o donde pueden podría encontrar es que hay lugares donde todavía manejan Candy Candy por ejemplo los posters en las estas en las carteras y lapiceras ahí en este en oasis en pasajios es donde tenemos video ahí también hay de Candy Candy que más he visto hay muy poco es que realmente ya es un anime muy viejito ya casi no de las sudaderas he visto también que hay de Candy Candy luego entonces es buscarle o sea es cosa como que de suerte que te toque ver el modelo de Candy Candy por favor alguien que me pueda ayudar para saber en donde puedo encontrar llaveros de Patricio Calamardo Gary pero la versión de bebés solo pude encontrar el de Bob Esponja es que yo los compro en Peña y Peña ahí en frente de la 14 en 25 pesos pero pues varían mucho los modelos y sería ir como buscándole o si no en Muñequita Linda que está en Central de Mayoreo Claudia hola llegando y dando like y muchas gracias felicitaciones por tu cumple lo vi en el canal de tu hermana muchas gracias Clau saluditos entonces bueno ahí están este frazadas frazadas de Candy Candy la verdad no sé si manejale a Samara sería cosa de preguntarle igual y sí pero no creo que traiga tantos o sea si trae de todas seis modelos de cada modelo seis modelos de cada uno de Candy nada más una o dos por ejemplo entonces sería cosa de preguntar si no convendría más mandarlo hacer con alguien que si se ha personalizado vamos con los stickers de Miau Miau Compritas recuerden que mi hermano es Miau Miau Compritas vayan a su canal él es también fabricante hace llaveros de manga de anime creo que aquí tengo uno que les haya mostrado en alguna ocasión pero también ahorita está haciendo stickers y está haciendo póster entonces por favor vayan a su canal comuníquense con él está súper bien les ofrece un muy buen precio vean los llaveritos de manga qué bonitos están adentro si trae sus dibujitos y todo creo que se los haya mostrado en alguna ocasión pero se los vuelvo a mostrar vean qué bonitos vienen el de Demon Slayer vienen las hojas adentro bien padres quiero abrirlo para que lo vean si se puede como de que no claro que si se puede ya tal lo rompo no vean quiero que van qué bonito viene por adentro viene con sus hojitas de manga y todo y vienen muy bien hechecitos todos estos llaveritos cuestan los de manga en 15 si no mal recuerdo en 15 pesitos y los de este ahorita les muestro los stickers y los posters qué bueno que no me encargan a mí hacerlos porque soy su papá hay de varios animes tienen de Naruto tienen de Demon Slayer de My Hero Academy de Spy Family entonces pues pidan de Tokyo Revengers pero lo que les quiero mostrar son los stickers este se cayó ya se nos anda apareciendo el miren vean los stickers qué padres están la planilla así de stickers o sea viene con el papel para que aquí atrasito se pegue es papel de sticker ustedes nada más la chamba pues es recortarlos pero toda la planilla así grandotota vean cuántos stickers son les queda en 15 pesos entonces hagan cuentas cada sticker que lo den no sé un pez desde un peso ya le sale cuántos stickers no caben aquí y miren qué buena calidad viene nada más la chamba pues es cortarlos pero pues yo creo que vale la pena que se pongan ahí con sus tijeritas se desestresan voy a mostrarle las plantillas que maneja y vean este por ejemplo de Demon Slayer échenle cuentas algunos los pueden dar más caros de a peso de dos pesos tres pesos algunos más grandes pero vean los pollitos y todo están bien padres entonces compren compren manden a hacer sus stickers creo que le entrega los días viernes ahí en el centro ¿verdad? el tamaño puedes medir una hoja de estas ¿cuánto mide? para que vean y les convenga si aún seguimos aquí en vivo entonces vean vean este de los BTS qué bonito está yo los voy a poner a recortarlos y a venderlos todavía no sé cuántos darlos yo creo que si los voy a separar por precio este de My Hero ah sí pero pues qué medida tiene la hoja para que se den una idea la hoja mide 45 largo 45 largo por 32 vean este por ejemplo de la Melody y del Cinnamon Roll qué bonitos stickers y van el color y todo o sea la verdad si les recomiendo mucho que metan esto que fabrica mi hermano Miau Miau con pritas les paso su número de Miau Miau con pritas pues ahorita que se cargue mi celular me lo puedes prender por más vean este ¿cómo se llama? Hanako 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 este es de Hi Hi Q ahí está vayan a su canal Miau Miau con pritas así los encuentran y miren sus stickers tan bonitos en estafa también qué padre está te les digo nada más la chamba es la regla recortada pero pues vale la pena y no les he mostrado este de de hamsters miren este también de Viti es que bonito modelo vean hoy no están bien padres los voy a vender re bien vean este de Ramón qué bonito vean qué chulada le encargué uno de hamster que me encantó este es el último este es el último vienen los hamstercitos bien bonitos vean como hántaros hántaros de Demon Slayer ay vean ay no están bien bonitos además también aquí están así en modo normal o en modo hamster ay me encantaron esto los voy a vender bien me los voy a llevar para ponerme a recortarlos mientras no haya gente en el local qué tal les gustaron esos son los este esos son los stickers les voy a mostrar los posters María Guadalupe hola Sari qué gusto verte ya se te extraña hermosa y da gusto verte bien la mercancía está increíble oye hermosa dónde puede encontrar unas mini maletitas son un poco más grandes de tamaño de tu mano es que esas ya tienen rato que traíanse sus rueditas y todo ya verdad ya no las he visto las compraba mucho en Ultramo que es en Emmy Bella Cosmetics las compraba pues sí principalmente hay en Emily pero ya ya se ya se pasó la temporada no sé por qué no las han vuelto a sacar porque esas se venden bien les gustan mucho así llenarlas de cositas y que se vendan alguien más las he visto echen el chisme donde pueden encontrarlas pero ya tienen rato que no las veo llaveros de Kuromi así sería cosa de que te contactaras con él y le preguntaras si te pasa el de Kuromi creo que sí pero a tu póster sí así le quedan muy bonitos pásame los pósters amor sí el bazar navideño donde yo vendo es aquí en este en la veleta en Ecatepec pero yo ya no sé si ponerme en el bazar porque ya tengo un negocio entonces ya me voy a dedicar más al negocio los stickers están en 15 la plantilla así grande imagínense cuántos stickers salen de cada plantilla ya lo vieron y ya nada más cosa que las de cortes Sara qué gusto verte qué pasó ahorita les cuento el chisme Ingrid entonces bueno las sudaderas que mostré que son las de acá atrás son de Creaciones Millán los vende mi hermano si le tienen que escribir él les manda la información hagan con tiempo porque ahorita tiene mucho trabajo entonces hagan sus pedidos con anticipación y les entrega ahí en este Peñi Peña o en Colombia ustedes pónganse de acuerdo con él entrega los días viernes si no mal recuerdo pónganse en contacto completamente con él para la información así lo encuentran en YouTube miau miau compritas y si no aquí abajo en el primer comentario cuando termine el video les voy a compartir su número para que vayan y le compren y digan que van de parte del canal va entonces los posters él los da en 15 pesos ahí están los posters lo padre es que tiene modelos que luego otros no manejan y pues vienen muy bonitos ya vienen con su bolsita para que uno los pueda pues comprar y se los lleve así vean por ejemplo estos modelos casi no los encuentran en ningún lado entonces yo todo esto lo estoy vendiendo en el local muy bien aunque luego nada más puro anime y pues también quieren otras cosas quieren otros modelos quieren diferentes productos vean las cartas de Yu-Gi-Oh que hacen que padres están la calidad es muy buena no viene pixeleado ni nada entonces dense con esto vean que bonitas las cartas de Yu-Gi-Oh ya no me va a dar tiempo de mostrarles la ropa de modas Julieta porque ya este ya me tengo que ir en un ratito pero este pero es cositas que ya he mostrado no se preocupen esto es lo de novedad lo que les estoy mostrando ahorita vean esta de Pokémon así grande total de Rapsodia yo ahora este como se llama Exodia Rapsodia es la canción de Queen vean a mi no me gusta a mi me encanta la animas ahorita vientos 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 querías buena clienta entonces ajá ahí sabían la calidad es muy buena viene de buen tamaño 15 pesos entonces hagan sus pedidos estos yo los doy en 25 o sea tal vez no es tanto margen de ganancia son 10 pesitos pero pues es un producto que se lleva ya les sugerí que también haga cromos espero que ya se anime a hacer los cromos ven este de Inuyash que bonito está todo esto es lo que me voy a llevar al negocio mañana algunas bandas de K-pop Lisa a ver a ver a ver que más los de Ghibli los de Kuromi estos son los que quiero que vean miren los de Kuromi este de acá es de Nausica es de Ghibli todo lo de Ghibli como que casi nunca hay nada entonces es muy buena opción mandarlo a hacer con mi hermano miau miau con pritas este y vean que bonito con mi hermano y con mi cuñada ahí está este de Totoro miren que bonito algunos de otros animes este es de Kiki no? si es de Kiki Nausica a Riety hay de Harry Potter no me tardaría un buen mostrándoles todos las tumbas de las luciérnagas compré de One Piece de One Punch One Punch de Dragon Ball vean entonces bueno ahí tienen una opción más por si quieren mandar a hacerlos con mi hermano ah estos gorros se los voy a enseñar rápidamente pásamelos nuestras gorras a ver a ver ahorita los leo a los leo no se enojen que no se andan pelando por ahí estas gorras las compré en República de Colombia todos estos bonetes los vendo muy bien ahí está la notita ¿por qué? miren estos son de Mundo Caf que se encuentran en República de Colombia número 17 República de Colombia número 17 es el local 3 numerito del local 55 17 39 67 3 o también 55 45 02 21 71 compré estas gorras en parejo costaron 35 que también como se venden lo padre de esta tienda es que también las manejan colores pastel también en este caso me encargaron puras color negro pero también maneja unos colores bien bonitos en gorra y pues ahí se encuentran todo esto con cadena vean que padres están también chidos entonces bueno todas estas gorritas de 35 pesos o el bonete que bueno gorro pescador también lo conocen también de 35 para que vayan por el suyo miren este que padre está el del pescadito este que trae como una argollita tienen mucha variedad elijan el que más les guste en diseño vean entonces ahí están ahí están los gorros también el bonete lo tienen en colores y creo que es el mejor precio es una chinita la que los vende entonces pues luego ellos son distribuidores directos y tienen mejores precios entonces pues vayan muy bien vamos a chespear para irnos ok Gabriela Moreno y la mariposa del cabello y el bambú gracias muy buenos videos eso se te extrañaba gracias Gaby la mariposa del cabello la consiguen en pues yo la yo nada más la he visto en Hard Rock está ahí en Plaza Colombia en Plaza República de Colombia número 25 también la he visto en Osiris pero está un poquito más cara pero viene de muy buena calidad porque viene doble la mariposa el broche viene grande y brilloso bonito en Osiris está creo que en 60 pesos y nada más la he visto en esos lugares faltan como más lugares que metan esta mariposita el bambú en este ahí con Senshi está en 50 pesos dulce me podrás decir en cuánto dan los llaveros y los stickers el llavero manga en 15 los stickers en 15 y el póster en 15 todos de 15 pesos ok a ver aquí arribita cuánto te costaron los pósters 15 donde comprar los kigurumis o mamelucos de personajes yo los compro en Plaza Fuente del Dragón ahorita están a buen precio están como en 200 entre 200 y 250 y tienen mucha variedad de niño en 200 pero tienes que llevar docena es el detalle que en la docena es cuando te baja el precio pero te sale muy bien y también los venden ahí con Meche ella tiene también modelos muy bonitos por ejemplo tiene el del zorro de las nueve colas tiene de los BTS tiene de aguacatito tiene modelos también muy padres muy personal personificados no lo he visto en otro lugar pero ahí están en 300 con Meche pero están padrísimos entonces vamos a ver qué más Lupeña muchas gracias Teddy muy recomendable los pósters y stickers de envío mío completas también entregan los sábados en el rock show los stickers son de 15 la planilla está grande y nada más uno los recorta playeras de anime de buena calidad pues yo les recomiendo Adri a mí me gusta mucho ir con Adri o también esta playera Jan se llama que está esta soledad mi hermana Liz Compritas tiene video para que vayan y lo vean María le contestamos a María de las maletitas dice la fuente del dragón que locales es que Liz me había comentado pero fui a buscar y no encontré los kigurumis claro es que hay dos entradas hay tres entradas de fuente del dragón tú vienes sobre peña vienes caminando de peña y aquí está fuente del dragón primera entrada esa no segunda entrada es esa ahí luego luego venden pantuflas pijamas y ahí tienen los kigurumis colgados de niño y de niña es que como que has de haber entrado por la otra puerta y te sigues derecho y sales y no es como que una vuelta entonces en vez de irte por la primer puerta síguete y en la segunda puerta entras ahí están los kigurumis y están a buen precio anónimo anónimo 00 sánchez carteras de anime encuentras de diferentes precios en lo que es en pasaje oasis que tenemos video ponle carteras 10 pesos ara kawaii y ahí te van a salir 10 pesito la cartera si quieres de más caché puedes encontrar en osiris de 60 y 65 pesos si vienen con cadena ya vienen de otro material este depende mucho tu mercado pero cualquiera de las dos se vende muy bien de cuántos posters es el mínimo de piezas ahí sí no sabrá decirte tendrás que platicar lo con él y ponerse de acuerdo porque igual si va a entregar varios pues sí convendría que este quisieras pedido con él y pues ver si te los puede entregar ahí en el centro pero tampoco se pase no quieran a más 5 surtanse bien yo sé que es una inversión pero vale la pena que tengan variedad para qué quieren tener en su negocio nada más 5 modelos mejor metan unos 20 30 40 y que valga la pena y que tengan varios modelitos entonces escríbanle y este y a ver qué información les da pero si se hace con anticipación porque ahorita tiene mucho trabajo entonces sí sí háganlo con anticipación ok dónde está Meche Meche está en Lecumberri número 30 y Plaza del Dragón es en la esquina de Fuente es en la esquina de Peña y Peña con este es Peña y Peña con Manuel Doblado entonces bueno Rocío Morales saludito a tu hijo Raimundo que están los Estados Unidos saluditos a Estados Unidos los cosplay de Nezuko y Shinobu para niña el cosplay de Nezuko yo lo compro para niña ahí con la más yendo de hacerlo puedes encontrarlo en Modas Julieta o lo puedes encontrar con nuestros amigos de Jared que están ahí en Lecumberri número 16 si no mal recuerdo el numerito ahí están los cosplays de Nezuko completos pero ya los encuentras en varios lugares ya ahorita ya está más común pero si no date una vuelta a Modas Julieta seguramente ahí está con creo que hasta allá los venden con las pierneritas esas que llevan y todo también el de Shinobu eso es bueno si Gisela ahí donde estaban las pantuflas ahí los tienen colgados al fondo no los viste ahí tienen mucha variedad y les van a llegar más tienen de Pikachu de Charmander de infinidad de personajes ok Diana dos portacredenciales que mencionaste en otro video de 25 me puedes guiar más o menos cómo llegar es ahí en Plaza Fuente del Dragón que es en la esquina de Peñi Peña con Manuel Doblado es una plaza color rojo que dice ahí en la arriba Plaza Fuente del Dragón ahí te pasas y ahí te quedaría mejor la entrada que está sobre Manuel Doblado ahí entras síguete derechito 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 y de mano derecha es donde están las portacredenciales entonces bueno los stickers vienen precortados no uno los tiene que cortar completamente entonces si ustedes le dan la forma y todo hay algunos que se tienen como que para que sepas por dónde pero otros nada más es así la figurita en donde hay que cortarlos déjale unos centímetros en blanco para que se va mejor entonces bueno el número de watts de modas julieta me pasas esa nota por paz entonces bueno esas fueron algunas de las compritas que hicimos el de modas julieta cuál es el número modas julieta es segundo callejón de mizcalco número 46 local 7 segundo callejón de mizcalco como que se me hace raro esa dirección no vamos a ver su otra hay de tener otra local apenas tiene vida mi hermano mío mío compritas no sé dónde dejen acá es paso a ver déjenme ver casi siempre cuando pues estamos cuando un local traten de buscarlo en las redes sociales muchas veces ahí lo encuentran mi hermano mío mío compritas grabó con ellos y ahí está la dirección porque esta dirección se me hace rara no sé mis calcos según jesley con ver entonces déjenme confirmarlo no les vaya a mandar mandarlos por otro lado y ya cuando ven hay chisni es acá sí verdad tienen dos sucursales tiene vídeo mi hermano así lo pueden encontrar como cosplay y moda autaco recorrido modas julieta es lecumberry número 5 local 4 numerito 55 29 50 33 53 comprueben el número porque luego no falta que haya no trabaja y el chico o algo entonces comprueben siempre el número que sí sea va entonces pues a ver Arcelia Martínez que será mejor comprar con los 3000 de compra variedad de carteras llaveros lapiceras mochilas yo les recomiendo que si son 3000 pesos metan cosas económicas y vendibles por ejemplo a las carteras de anime de 10 pesos se venden bien la lapicera también este las de estas las pijamitas estas dobles piezas igual se me venden súper bien qué más metería yo estas gorras también las de cadena un poquito de capa si se puede de las capitas estas de demon slayer también les gustan mucho y el póster el póster no puede faltar el póster se vende súper bien no nada más el de mi hermano también si quieren comprar de estos de 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 lore y roger también se venden bien los cromos alguna que otra sudadera depende mucho tu zona que tú veas que no haya tanta competencia en eso y empezar a meter de poquito pero sí cosas económicas algunas y más caras como las pijamas de 100 pesos igual y nada más con tres y así puedes ir publicando y llamando la atención de tus clientes las frazaditas las toallas pero es poquito a poquito es que 3 mil pesos se van así o sea se van muy rápido pero cosas económicas tal vez como el póster y la cartera es primordial algunos aretes tal vez las mochilas son más caras están en 170 entonces tal vez este primero otras cosas todavía falta para el regreso a clases irle intentando ahorita con otro entonces bueno Dominique oye me puedes decir cómo llegar al callejón de los llaveros porfis a cuál callejón cuáles llaveros ya me perdí entonces a ver aquí escribanme mientras les voy contando el chisme las toallas y las frazadas de anime ya las mostré ahorita que acabe el video se va a guardar y puedes regresarlo y verlo y les muestro modelos muy bonitos me llegó un olor a atún ok va 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 este bueno les iba a contar no habíamos podido subir video este porque tuve unos problemitas emocionales hay medio fuertes yo hace día de rato que padezco de ansiedad trastorno de ansiedad generalizada entonces este pues siempre lo había como que podido controlar siempre había estado muy bien más bien ya había aprendido a vivir con él no y pues me la llevaba tranquila o sea eran solamente pensamientos negativos cosas así que me daban pero decían x no me concentro hago otras cosas estoy en mi trabajo estoy en esto pero pues ya este llegó un límite en la vida en el que ya te da la pamba la ansiedad y te dice a ver hazme caso entonces si me dio fuerte me dio una crisis me puse muy mal no quería comer me encerraba en mi mundo tenía un síntoma muy fuerte que sentía que no podía respirar entonces ese síntoma me hizo sentirme encerrarme en mi casa y no querer salir y nada más estar aquí sin hacer nada la verdad si estuvo muy fuerte la ansiedad si me dio con todo muchos pensamientos ya negativos de que no puedo no quiero la verdad se estuvo muy fuerte la pasé muy mal aquí junto con Toño con mi familia entonces pues decidí atenderme de nuevo la ansiedad es bien fea porque en cuanto la tienes es como que quieres ignorarla pero entre más la ignoras más te cachetea más te dice aquí estoy hazme caso entonces pues era un llamado a que yo cambiara muchas cosas en mi vida muchos hábitos nada más cambiarlo todo lo que es mi alimentación mi ejercicio no hace ejercicio no hace ya nada nada más me dedicaba a las compras y todo el día compras listas esto el otro no dedicaba tiempo a mí a divertirme a entretenerme siempre estaba con el trabajo entonces todo eso pues ya llega y te dice vas órale juégatela ¿no? entonces la verdad sí me dio muy fuerte hasta como una tipo depresión no siento que depresión sino una tipo depresión o sea estaba muy triste sentía que ya no tenía esperanza la verdad ya por eso ni quería hacer videos no quería ir a hacer compras o sea sí 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 fue difícil aquí con Toño la pasé muy mal me dio una crisis como les digo muy fuerte entonces pues decidí atenderme me tuve que ir de casa eso fue creo que lo más difícil el tener que irme y y este y estar bueno no tan difícil porque estoy con mi hermana y me siento muy a gusto con ella pero este pues separarme de Toño de mis papás de aquí de mi entorno donde siempre estoy entonces pues buscar otro entorno donde te sientas más tranquila donde te sientas como más este pues un poquito de soledad en la que tú puedas recapacitar y sentirte bien de nuevo ¿no? entonces pues decidí hacerlo ahorita ya donde estoy estoy tomando clases estoy dando asesorías para tener un poquito más de dinero estoy cambiando muchos hábitos alimenticios también entonces es este como que una pamba para que de nuevo te pongas y trabaje uno en uno mismo ya estoy yendo a psicólogo estoy este tratando de de estar mejor o sea eso es lo importante ¿no? no se puede trabajar cuando uno no está bien ya sea una enfermedad este de salud o algo mental entonces tienes que estar bien estar equilibrado entonces con eso estoy trabajando ahorita me he sentido mucho mejor la verdad este hace tres semanas estaba de la chingada la verdad si sentía que se me venía el mundo abajo gracias a Dios pues aquí tengo a mi familia aquí tengo a Toño que me ha apoyado siempre y eso eso es como que vas para arriba o sea no te tienes que dejar caer por nada entonces pues ya ahorita este me he estado tratando si ustedes padecen algo igual por favor atiéndanse no lo dejen al último no es como de ya me distraigo o me pongo a hacer otra cosa y ya porque va a llegar más fuerte traten de atenderse a tiempo vayan con un especialista sé que luego es un es un pues es dar dinero es una inversión más que nada es una inversión pero es para uno entonces háganlo si necesitan este pues algún tal vez alguna vitamina algo que les esté faltando pero yo creo que es mucho trabajo hacia uno mismo ver que está mal en tu vida y empezar a trabajar con él o sea la ansiedad no es mala es este un mensaje para que uno se atienda y se quiera y vuelvas a amarte y cambies cosas negativas en tu vida yo todavía sigo trabajando en ver que está mal en mí o que está mal en mi vida que es lo que la ansiedad me quiere decir pero hay que atenderla entonces háganlo por favor no esperen a que te ponga peor y este y cualquier cosa que necesiten pues aquí estoy este ya llevo un rato con ella creo que ese es mi gran error también que siempre me he acostumbrado a vivir con ella y la ansiedad es normal pero yo cuando es un trastorno es cuando ya es este algo que que te está afectando en tu vida diaria entonces yo siempre trato como de que en estos tres años me da fuerte y regresa a la normalidad y sigo mi vida da fuerte regresa a la normalidad y sigo mi vida pero yo ya quiero saber por qué está ahí y quitarla ya entonces he trabajado con ella estas tres semanas también me he puesto a meditar me he puesto a respirar porque ese síntoma de no poder respirar es el más feo que he tenido en la vida pero este pero ya ya he podido por ejemplo apenas el lunes nos fuimos a Teotihuacan salí o sea el chiste es querer salir y hacer tus cosas y poder moverte y que no te detenga y no te deje paralizada encerrada en tu casa porque luego quieres hacer eso dices ya ya no quiero salir ya no quiero convivir ya no quiero hacer nada ya ya me voy a volver loca me voy a así uno se pone a hacer tantas ideas y finalmente es tu propia mente pues hablándote y mintiéndote nada más entonces este pues es mucho trabajo pero es un trabajo que tiene que hacerse bien para que te convenza para que digas estoy bien y y voy a cambiar mis cosas no entonces por favor atiéndanse quiéranse mucho valoren todo lo que tengan agradezcan eso me ha servido mucho el el agradecer mi día el hablarle a lo que ustedes crean el sentirte en contacto con algo más poderoso que tú entonces por favor háganlo háganlo no 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 dejen que esto los 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 sobrepase porque si yo nada más estuve un ratito así y ya sentía que el mundo se me venía abajo este y si no hubiera hecho nada no sé qué sería de mí pero bendito Dios mi familia y todos los que están aquí siempre me han apoyado y este y matiendo matiendo eso es lo principal el que uno quiera ir a la terapia el que uno vaya y confía en la persona que te da la terapia el que lo quieras entonces háganlo por favor ahora vamos a ver qué dicen aquí Lorena Ruiz ánimo sí estoy bien o sea la verdad por eso no había querido subir video porque yo soy una persona que cuando expreso mis sentimientos luego desbordo en llanto soy muy así muy soy muy chillona la verdad pero he tratado de de también este llorar cuando es el momento adecuado y controlar mis emociones entonces todos los que están así con algo mental algo psicológico no lo dejen al último igual me han ayudado mucho en los videos de aquí de YouTube que es de Enrique Villanueva él tiene videos muy buenos y también de esa ansiedad en los que pues he trabajado y ellos me han ayudado mucho y también pues mi terapia entonces somos fuertes la verdad las personas con ansiedad y depresión somos muy fuertes o sea podemos con todo nada más nos hace falta ese ánimo y ese no escuchar a la vocecita ahí dando lata Malu hola apenas llegando poniendo al tanto exacto échale ganas sí sí ya vamos vamos con todo en dónde te atiendes estoy yendo con psicólogo también terapia de pareja vamos a empezar Toño y yo y y también fui a psiquiatra pero el psiquiatra la verdad fue una experiencia muy muy fuerte que siento que hubo muchas emociones emociones encontradas y muchos miedos la verdad yo este me mandaron dos medicamentos para la ansiedad y para la depresión no me quise tomar el de la ansiedad nada más me estoy tomando el de la depresión pero siento que todas estas sustancias que te dan en los medicamentos las puede producir uno entonces primero opten ustedes por un buen psicólogo trabajense y si de plano sienten que los está rebasando la situación porque hay gente que tiene estrés postraumático tiene cosas más fuertes pues tal vez si recurrir al medicamento no nos queda de otra es por nuestro bien pero este siempre que se lo diagnostique una persona que si sepa un buen psiquiatra y que les dé una buena experiencia en lo personal siento que mi experiencia con mi psiquiatra fue muy fuerte no sé si yo estoy mal no sé si si fue mi error llegué muy alterada con él y luego luego me dio medicamento pero yo el clonacepam no me lo he querido tomar más que el más que el antidepresivo porque es así siento que que la situación luego me rebasaba y me sentía muy triste este pero nada más y vamos a intentar un poco más con lo naturista quiero tomar alguno algunas gotitas como tipo flores de vac para ver si eso me funciona y sentirme un poco mejor sobre todo por el síntoma de la respiración que hijo de su madre como me ha dado lata entonces vamos Teddy te entiendo yo también me identifico con Chens por la ansiedad si somos Chensitos es algo complicado sirve mucho no dejar de aprender cosas nuevas o cambiar de aires constantemente por eso yo también me fui pero siento feo porque me alejé de Toño me alejé de mis papás entonces sí este sí me ha pesado eso el no estar aquí con ellos pero sé que es un proceso y cuando vuelva quiero estar bien o sea quiero estar al 100 para ellos no que me van caída o de caída o triste o sea lo que yo quiero es estar bien miren según yo no iba a chillar y ya estoy de chillona les digo pero sí poquito a poquito vamos poco a poco pero híjole son cosas que la vida te pone y que hay que aprender a vivirlas y yo hago esto con la finalidad de que si alguien se siente identificado pues este pues no se sientan este de caídos no se sientan malos es una etapa y juntos todos vamos a poder salir de ella gracias manier por dar el paso de buscar ayuda y espero que no abandones tu proceso sí y ese también ha sido un error muy fuerte que he tenido que todas las veces que he tenido tantito me siento bien y abandono el proceso ahora sí estoy completamente dispuesta a hacerlo por mí y a seguirlo y hasta el último hasta el último hasta que yo me sienta completamente completamente bien lo voy a dejar o bueno yo sí lo dejando poco a poco ya cuando dices ya estoy perfecta pero no estará al 25% entonces este cumpleaños que pasé la verdad sí fue muy así como como muy este revelador porque te hace ver a toda la gente que te quiere y que está ahí para ti y que no está sola entonces sí este pues siento mucho haberlos dejado tanto tiempo pero pues primero está la salud de uno y pues yo no iba a hacer videos ahí toda alterada y toda nerviosa y toda mal ahorita estoy mucho mejor ustedes me hubieran visto híjole si estaba mal entonces si este es algo que es estar trabajando vamos a ver qué más Vania eres una persona muy hermosa y tus vibras ah lo del proceso psicológico sí gracias Vania no hay como la terapia de psicólogo junto con psiquiatra sí este pues yo creo o en este canal que les digo de Enrique Villanueva he trabajado mucho con eso yo la verdad este él lo dice que hay gente que pues necesitamos primero luchar porque todas estas sustancias que te dan en pastillas las puede generar uno aquí como pues este respirando meditando cambiando muchas cosas en tu vida todas esas sustancias aquí se van a hacer la serotonina todo 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 pero el problema es que este que cuando no lo ya me pasó papel gracias este el chiste es cambiar eso y hacerlo por uno porque luego no queremos depender completamente de pastillas y así no funciona funciona junto con una terapia psicológica y ahorita el antidepresivo pues siento que sí lo necesitaba vamos a probar la verdad si me han dado uno que otro efecto secundario me da mucho la temblorina en la noche pero este no me importa no me importa yo lo que quiero es estar bien entonces pues mejor aguantar una temblorina a estar toda triste todo el día entonces sí pero aparte yo estoy haciendo ahorita ejercicio les digo que me pongo a meditar hacer afirmaciones quiero poder salir adelante de esta porque híjole en chansiedad si se siente regacha que buenas Ari que te cuides y que ya estás un poco mejor lo importante es tu salud voy a pedir por ti sí muchísimas gracias de verdad toda su energía es bien recibida sí sí yo yo se los digo porque sé que hay mucha gente gente hoy en día que tiene lo mismo que yo que tienen ansiedad y depresión y no lo dicen o no lo saben entonces ¿por qué? no 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 hagan eso todo lo que sientan expresenlo díganlo aunque si no le quieren decir a su pareja o algo busquen ayuda porque luego no hay esa confianza o dices ay a ver si no cree que estoy loca a ver si no cree que pues entonces háganlo con alguien que es un psicólogo que sí te entiende entonces sí no estás sola Sarita todos podemos apoyarte muy bien que ya estás con psicólogo pronto saldrás la verdad sí y eso quiero o sea no sé cuánto me tome es lo que tal vez como que me entristece que yo ya quisiera que mañana estará al 100 pero este o sea comparación de cómo estaba hace tres semanas no me puedo quejar Sara y Sandoval no se llama igual que yo yo me llamo Sara Sandoval igual me motiva Sarita paso por algo similar pero tú puedes eres una luchadora todos podemos todos podemos no Carmina no dejes tus terapias te ayudará a salir de esto y qué bueno que tienes gente que te quiera a tu alrededor te mando abrazos ánimo linda muchas gracias y si ustedes no tienen a esta gente alrededor pues no importa el amor que que más pesa para este tipo de enfermedades es el amor propio entonces es también con algo que yo he trabajado que quiero trabajar porque luego no nos queremos lo suficiente o nos sentimos muy poca cosa y eso es alimento para la ansiedad y para el miedo y para todo para la depresión no le den de comer a ese monstruo a veces me aburro del trabajo exacto también cuando quedamos en monotonía es cuando todo esto sale a la luz porque te está avisando que ya cambies algo en tu vida no me da ganas de nada y no motivo pero hace falta eso pensar en uno cuídate mucho exacto o sea está bien el trabajo tal vez no sea lo que tú quieres al 100 pero también hacer otra cosa algo que sí te guste para que se produzca esta serotonina que necesitas a mí el ejercicio me ha ayudado muchísimo porque es un Zumba muy padre con meditación y todo que me desconecto completamente de todo mal pensamiento de toda tristeza y eso es lo que activa entonces eso necesitamos a pesar de que el trabajo no nos guste tal vez poner una musiquita que sí nos guste ponerse a dibujar ponerse a escribir ponerse son cosas que he aprendido a la mala porque antes ya me habían dicho que lo hiciera y no lo hacía y ahorita me tocó hasta que estoy en el suelo hasta que ya estás hasta abajo es cuando te cae el 20 y empiezas a hacer las cosas y empiezas a decir ahora sí no me cae otra ahora sí voy a hacer esto ahora sí voy a hacer el otro ahora sí ya hasta que uno toca a fondo no esperen eso esa es una mala costumbre que yo tengo sí Gabriela también tiene lo mismo espero que que te recuperes y estar mejor entonces bueno déjame ver no me sale la página no es que no tiene página en Facebook tiene página en YouTube mi hermano miau miau compritas para que chequen sus videos este ya perdí los comentarios a ver me voy hasta abajo Diana dice una canción el secreto de la vida es primero amarte a ti pues sí sí y eso es algo también con lo que he batallado mucho porque sí me quiero pero no lo suficiente o sea dudo mucho de mí tal vez me exijo tanto que cuando fallo es como uff ya se acabó el mundo o sea eso siente uno pero también hay que dejarse errar hay que dejar equivocarse hay que dejarse sentir las cosas malas las cosas buenas no querer ser perfeccionista y todo está bien todo está bien no también hay cosas es que uno está mal y hay que aceptarlo entonces todo eso me ha ayudado mucho con las terapias mucho mucho este entonces pues sí Hortensia piensa que has ayudado a mucha gente con tus videos y esas son las motivaciones que cuando tienes tristeza y depresión y ansiedad no importa o sea sientes que todo eso que tanto hiciste y luchaste como que no pesa eso es lo feo que la ansiedad te trata de todo arruinarte y de meterte miedo y inseguridades que uno no tiene que tener nada más es una vocecita que está ahí dando lata pero ya ahorita que ya estoy con terapia y todo es como volver a ver las cosas y volver a que todo se aclare se acaba una tormenta ¿no? pero atiéndanse sí Edith muchas gracias yo también los quiero mucho a todos ustedes y este yo lo hago con esta finalidad o sea yo no quería contar nada de esto dije no ya hasta que esté bien y ya seguir con mi vida ¿no? pero lo hago con la finalidad de que todos los que están viviendo algo así no se desmotiven porque pues finalmente hasta te pasa la idea de suicidarte de hacerte daño de esto del otro pero finalmente solamente la ansiedad ahí hablándote y queriéndote decir cosas que nada que ver tú no eres eso entonces yo lo he aprendido a la mala a la mala pero ustedes todavía están a tiempo si empiezan con síntomas de estrés de ansiedad de depresión están a tiempo no lo dejen llevar al último este María del Rosario hola Sara yo haré oración por ti gracias Dios es grande y Él te sostiene cuando lo más lo necesitas Él siempre está ahí exacto yo la verdad no soy una persona pues como que nunca fui muy de ir a la iglesia los domingos y todo pero ahorita cuando te pasa una experiencia así quieres creer en algo quieres creer que hay algo más y que te va a ayudar y que va también a apoyarte y sí la verdad sí me ha apoyado mucho mucho en oraciones en ángeles en todo pero también está bajo de uno entonces creo en Dios sé que es justo sé que esto está pasándome por algo y es para mejor entonces muchas gracias por sus oraciones y no me quejo sé que por algo pasan las cosas Hortensia todo lleva su proceso verás que sale sí sí yo lo sé y quiero creer que sí Sonia es bien padre que cuentes con tu pareja y familia échale ganas sí todas las ganas y ya son los motivos la papelería de Lee hola las pastillas son buenas y no generan dependencia imagina yo estoy enferma y soy una farmacia con patas y el psicólogo sí me ayudó pero suelo aceptar lo que tengo sin fármacos no vivo literal exacto es que yo creo que es más bien una evaluación y que tú veas cómo te sientes si de plano no puedes pues hay que tomar el medicamento yo la verdad sí le tengo mucho miedo al clonazepam o sea es algo que no me he querido tomar porque la vez que la tomé la sentí muy fuerte se sentía completamente un zombie entonces dije no 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 yo quiero primero intentarlo antes de tener que recurrir a ellos entonces voy a intentarlo así si de plano siento que no puedo pues ya lo tendré que tomar pero ahorita no siento que sea necesario he trabajado mucho conmigo y me he sentido mejor la verdad sí sí me he sentido mejor sí el tiempo que sea necesario el tiempo es lo de menos sí sí así estamos ahorita yo por ejemplo estoy aquí en casa pero no me quiero quedar aquí ya o sea es una como un trauma que me quedó de la última crisis que me tengo que ir con mi hermana entonces ahorita no estoy aquí con mi pareja Antonio va me visita está un rato conmigo dos tres días un día pero pues ya nos estamos ahorita como separando por días él hace sus cosas yo mis cosas y pues esto nos ha ayudado también a a recapacitar y a valorarnos más no Lilium Andy poco a poco aquí estaremos esperando te entiendo ese dolor yo pasé por lo mismo y una buena terapia te saca del hoyo junto con la medicina la tormenta pasará y el dolor no es para siempre eso es lo que lo que más quiero hay días buenos hay días malos pero voy aprendiendo a controlar bueno a manejar esto ánimo Dios te bendiga gracias Ana María mi papá tomaba el clonazepam y la verdad es horrible ver cómo siempre están dormidos exacto Fernando yo por eso híjole ese cómo le tengo miedo prefiero optar ahorita por naturista y este con mi ejercicio y todos los cambios de hábito espero salir o sea quiero ay si es bien fuerte contar lo que estás pasando y decir cómo te sientes no es fácil hacerlo con una persona sino enfrente de tantas personas a las cuales te escuchan muchas gracias y de verdad yo lo hago con toda la finalidad de que pues ustedes también este si están pasando la misma situación pues se sientan un poquito identificados y salgamos adelante si alguien quiere incluso escribirme y platicar conmigo y todo puede hacerlo y por ahí nos echamos la mano nos ayudamos pero si es cosa de que pues no nada más contemos nuestros problemas sino que también nos atendamos somos toda una comunidad que te sigue que te quiere y que te apoyará gracias Diana si ahora compritas las afirmaciones también a mí me han ayudado vamos a orar por tu salud gracias Mirna Sara y te recomiendo sigas la página de TLP México tiene muchos videos relacionados a salud mental gracias me ha ayudado mucho y paciencia es un proceso pero vas a salir adelante lo sé muchas gracias Sara tocallita yo sé que sí entonces qué bueno que te decidas a tomar veas alternas a las pastillas hay una línea muy delgada entre estar bien y depender de pastillas Dios contigo Sara y saldrás adelante exacto es que tengo miedo a esas pastillas hijo mira fan y psiquiatra aquí en YouTube sí es que sí he visto muchos videos y pues me he informado mucho pues ya imagínense tres años con esto pues ya me la sé ¿no? pero la verdad cuando te da y lo sientes y pues sí te asustan ¿no? sobre todo los ataques de pánico son horribles pero ya últimamente he aprendido a aceptarlos y a dejarlo ser entonces pues sí este Chelo Sara gracias por tu canal nos ayudas muchísimo gracias eso me motiva y me ayuda a salir de esto todavía más tus videos ayudan a mucha gente yo y mi hermano somos de prueba porque nos apoyas gracias nena y si no dejamos el tratamiento queremos seguir adelante ajá yo no quise tomar medicamentos lo que hice fue entrar a un equipo de vole y comer mejor y ver muchas películas es como me ha ayudado exacto pero no distraerse o sea también es atenderse porque si nada más ah mago esto 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 pues sí puede ayudar tal vez tengas una una mucha fuerza de voluntad pero también este pues atenderse porque es esto que te está pasando es por algo algo te quiere decir entonces si este si vamos a ver ay Sara me dieron ganas de llorar estoy pasando la ruptura con el papá de mi hijo pero te mando mucha mucha luz y saldremos de estar un abrazo a la distancia yo también te lo mando a veces yo también entiendo una separación es fuerte este y te mando un abrazo con mucha mucha fuerza y cualquier cosa que necesites hay esto en whatsapp vale podemos con esto y más y más lo que nos falta luego es amor propio pero es cosa de dárselo de dárselo y ver de dónde sacas energía sí decir que podemos hacerlo y seguir adelante eso es lo más difícil porque luego uno nada más se quiere estar calizbaja y no puedo y no quiero y no eso o sea que también ya pasé por eso pero ya me cansé te cansas y dices no pues ya seguir viviendo aceite de kanamis fíjate este también me han dicho que es muy bueno el CBD voy a intentar a ver con estas gotitas me llegan mañana ya les andaré platicando qué tal asiento que ahorita con el puro antidepresivo hijo de su madre manchen se siente regacho pero pues dicen que te tienes que ir acostumbrando ay Marisela no llores vamos con todo si podemos es una forma de desahogo también esto como dice Lorena entonces si yo tomo la mano de Dios y este y pues también me esfuerzo mucho el hoponopono el hoponopono también lo he practicado pero tal vez no lo he hecho con tanta lo practicaba antes y así de ay gracias gracias y esto ya es que es un agradecimiento pero ahorita que cuando ya lo está pasando uno y ya está así mal es cuando más empeño le pones a las cosas y lo voy a hacer el hoponopo con más confianza y más seguridad entonces ay son un montón de comentarios Ari tú puedes Aritar es una gran persona darle para adelante gracias pediré por ti mis oraciones ya verás que pronto saldrás de esto gracias gracias Ari recibe un gran abrazo igual se los mando totalmente de acuerdo con tu decisión de no tomar esos medicamentos exacto el estar esquijo da miedo hermosa échale ganas te mando un fuerte abrazo de teatoño vas a ver que vas a poder con todo y muchas gracias a todos que me mandaron mensajitos que estuvieron conmigo este que me apoyaron porque si este me sentí un poco sola la verdad para que les miento no sé si también eso es mi error de que a veces tengo tanta gente y no lo valoro o no lo veo o no lo quiero ver que te sientes solo ¿no? pero pues no realmente este si hay mucha gente que me quiere que me valora que me este que está conmigo y eso es lo que más pesa y lo que más tiene que pesar entonces sí este aquí también nos pone que también tuvo que ir que tuvo una fuerte crisis y que comenzó a ir con psiquiatra junto con terapia y ha estado mucho mejor en estos dos meses pero todavía me falta eso es lo que también yo quiero trabajar el detalle es que luego me preocupa que sea mucho tiempo lo que requiera pero no la verdad a comparación de hace tres semanas estoy mucho mejor y eso quiero seguir así y estar ya al 100 o sea si esto se va a quitar que se quite ya de raíz ya me cansé de estarlo teniendo 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 ya no lo quiero eso es eso es eso principalmente me voy hasta abajo este chayín diosate se llaman por algo pasan y es para subir de nivel para aprender algo que no has querido aprender es eso o sea quiero saber qué es mi error qué he hecho mal y qué es lo que tengo que cambiar y estos hábitos que estoy cambiando siento que ese era un mensajito que ahí me tenía la ansiedad y que me estaba diciendo ya cuídate ya estás ya había subido mucho de peso como mucho o sea cuando como como en exceso este que si me sirvo un plato de papas o sea yo me sirvo tres porque me gusta la sensación de que o sea también te quieres seguir comiendo ¿no? entonces este me gustan mucho los dulces todo eso pues me hizo subir bastante de peso ahorita que me dio la ansiedad ya empecé a bajar de nuevo porque pues cuando tienes ansiedad luego ni hambre tienes ¿no? no quieres ni comer todo te sabe normal ya no quieres hacer muchas cosas entonces ahí fue una cachita así pum y va a bajar de peso de nuevo y ahorita ya bajé como seis kilos en tres semanas imagínense entonces es buena dieta que les da ansiedad si quieren bajar de peso la papelería de Lee yo tomo CBD y para el dolor dolor uff se ayuda no lo quita pero ayuda hay una que es exclusiva para relajar me parece que el poli sacó su propio CBD yo uso el de Focus y ayuda también ahorita voy a probar con estas gotitas mañana si quieren se las muestro ahí a ver cómo hacemos un video porque luego pues allá con mi hermana ella como trabaja pues me siento un poquito sola un poquito sola entonces este pues me gustaría hacer un video o ahí contarles chisme ahí para que no esté tan solita y este y pues sentirme más conectados a ustedes y pues darles alguna recomendación ya les andaré contando de este medicamento que compré en internet y ver qué tal funciona Lorena te queremos yo también los quiero mucho y gracias por estar aquí y este y sí exacto cuando nos sentimos más lejos de Dios es cuando está más cerca de ti ánimo Dios te ama gracias este entonces sí papá aquí me escribe el proyecto de Peter Sandoval es mi papá por si quieren seguirlo te amamos mucho mamá y papá siempre ha sido fuerte vamos a salir adelante gracias papá eso es lo lo más bonito es eso el apoyo de mi familia que siempre está al pie de cañón pida al universo todo y lo recibirás con las gracias por anticipada y verás ay mira ya me hizo chía les digo entonces y todo lo estoy tratando de agradecer de llevarlo y de este y quiero estar bien yo me acerqué mucho miren ya hasta les puse el este es que no sé cómo ahí está es que estoy leyendo comentarios ya 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 les digo que yo soy bien chillona lo importante es encontrar el medicamento adecuado en las dosis correctas para cada persona no se puede indicar una dosis estándar a todos sí ahora que fui con él me recetó este prozac que es un antidepresivo y me recetó el clonacepam además que el clonacepam no me lo he tomado nada más el antidepresivo y he estado tomando también cápsulas de valeriana y también siento que me han ayudado mucho con el síntoma de la respiración este pero el chiste es perderle el miedo o sea es lo que a mí me dice mi mi psicólogo perderle el miedo a este a estas sensaciones físicas porque no nos va a pasar nada entonces este bueno son muchos comentarios gracias qué bonito que me escriban los voy a leer con más calmita porque si no ahorita ya me tengo que ir allá a donde mi hermana y ya es tarde entonces este los voy a leer con calma muchas gracias por escribirme les agradezco muchísimo muchísimo aquí me pone el clonacepam es bueno solo necesitas regular la dosis para que no te sientas mal una dosis bajita y regular bien recetada en serio que ayuda yo lo he recetado y se han mejorado mucho oh muy bien entonces pues es que tal vez luego tenemos ideas equivocadas no pero ahorita quiero intentarlo por mi cuenta ya se siento que no se puede pues ya recurro a estos medicamentos pero sí muchas gracias este con la ayuda del ansiolítico es el que no he querido pero lo tomaré en cuenta va entonces muchas gracias por sus comentarios les juro los voy a leer los voy a contestar y este y pues muchas gracias cualquier cosa que necesiten pues aquí estoy ya ven que seguimos trabajando a pesar de todo aquí seguimos echándole ganas con el trabajo porque pues finalmente es la forma en la que ahorita estamos saliendo adelante porque pues hay que pagar terapia esto el otro el otro el otro entonces este sigan ayudando compartan el video denle like comenten este hagan pedido si quieren les dejo mi numerito por si quieren pedido cincuenta y cinco setenta y dos setenta y cuatro cincuenta cincuenta y nueve va pasen bonita noche ya son las once de la noche váyanse a descansar a relajarse y cualquier cosa que necesiten pues allá andamos va gracias este si quieren escribirme ahí está mi whatsapp también y pues a ver si nos andamos viendo la semana para otro video y para que sigamos chismeando sigamos platicando si quieren ustedes también desahogarse contar una historia pues todo eso nos ayuda para estar más en contacto va entonces pues muchas gracias nos andamos viendo en un próximo video gracias Marisela gracias Gisela gracias Beatriz todo esto lo voy a estar leyendo Chayín dice suscríbase a su canal Guadalupe Serrano un abrazo también y nos andamos viendo en un próximo video gracias por su donación que dejaron aquí y nos andamos viendo cuídense mucho hasta pronto y nos andamos viendo